Un grupo impresionante. Una agrupación que durante muchísimas décadas ha hecho que México baile al ritmo que tocan ellos. Y es que ¿quién no ha escuchado canciones de este grupo tan maravilloso? Este es el único y el original. ¡Esta es ella de veras! Se hizo un gran esfuerzo. Y desde aquella tierra maravillosa, desde aquel Cali, desde aquella Cartagena, yo tengo un micrófono. ¡Muchachada! Tienen que saberlo. Esta noche se va a poner impresionante. Estamos a unos cuantos instantes de recibir en este escenario la más grande sorpresa de esta noche. Señoras y señores, ya no hay nada más que decir. Llega hasta este escenario el plato fuerte de la noche, el único y original, Grupo Nietzsche. ¡Gracias! 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 No sé decir te quiero, pero me entrego No más palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, yo solo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco Yo no soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesía, pero en el resto De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a mi amor Y quererte a ti así, ese es mi visión Buscándolo dentro Un beso y un abrazo exacto en el momento Que te lo pida, que te lo pida Buscándolo dentro amor Y hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor De mi equipaje De mi equipaje Envíete a mí Envíete a mí Que quiero compartir contigo Toda la esencia Toda la esencia de este amor Buscándolo dentro Buscándolo dentro Que quiero compartir contigo Si quiero en la oscuridad Que te lo esperen No lo pienses, dolor Cuando quieras Un beso que quede ahí Es definitivo Definitivo para mi Se me senta la visión, no está por más Se me senta la visión, que me espera 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 Los sueños quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar. En un camino de piedra y filón, y la rena ya queda testidón. Tu esperanza corre y alcanza, justicia arriba hasta la balanza. Virgen y ánima sigue tu vida, no me parezco ni yo me está perdida. La mano fuerte que hoy te fue esquiva, pierde y cerca, parezca y ríe. ¡Canta esta palabra! ¡Canta fuerte, gana! ¡Canta esta palabra! Y miña no llores, no llores más. ¡Repítelo! No llores, ay, no llores más. ¡No llores más! ¡No! ¡Por favor! No llores, ay, no llores más. ¡No llores más! 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 ¡No Los maridos en el aire Que un pez sepa se mueve la quiega estrella Los maridos en el aire Con su adoración Los maridos en el aire Con su adoración Los maridos en el aire Para mi ver, para mi ver, para mi ver Los maridos en el aire Los maridos en el aire Los maridos en el aire La casa de los dos, nuestro barco es mío Los maridos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Los maridos en el aire Y todas las ganas que tengo de todo valió Los maridos en el aire Y el cine para acá, y el disco de campaña Los maridos en el aire Se viaja al Japón, que viaja a Miami Los maridos en el aire Se ha venido a ver, cuando se salía con una jugada Los maridos en el aire Con buenos cuentos de amas, como quiero en nada Los maridos en el aire Soñales Esto es el grupo de vistas, papá De Cali, Colombia Pa' bailar Y los maridos en el aire Y los maridos en el aire ¡Soyores y señales! ¡Soyores y señales! ¡Soyores y señales! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Buenas noches, México! Ustedes me dejaron solo. Yo pensé que estaban emocionados, que estaban felices de celebrar la independencia Yo dije buenas noches México ¡Que viva México! Eso es, de verdad para el grupo Nietzsche Es un honor, es un inmenso placer Hacer parte de esta maravillosa celebración Nosotros somos parte mexicana ya Porque México representa algo muy importante para nuestra música Para la música del grupo Nietzsche, del maestro Jairo Varela Así que yo quiero que le den un aplauso bien fuerte al maestro Jairo Varela que está en el cielo Este es el grupo Nietzsche de Cali, Colombia ¡Para el mundo! Y el aplauso que se escuche fuerte por favor para todos ustedes ¡Arriba, arriba México! ¡Estamos entusiasmo! Esta noche les damos las gracias de corazón De verdad, sentimientos encontrados Una noche súper especial para nosotros Tenerlos aquí presentes, disfrutar de toda esa bonita energía Es nuestro alimento, no tiene precio para todos nosotros Reciban el saludo del majestuoso grupo Nietzsche ¡Ello! ¡Ello! Nosotros necesitamos El grupo Nietzsche necesita que ustedes enciendan la linterna de su celular Aquí, me apagan la luz, por favor Y esto se va a volver Una lluvia de estrella, por así decirlo Y hasta que todo el mundo no encienda La luz de su celular, el grupo Nietzsche no puede seguir Ok, ¿estamos? Que lindo, la gente de allá atrás Gente de México, nosotros los amamos Y gracias por venir aquí a ver a su grupo Nietzsche Y queremos que esta noche tan especial sea algo que se quede para siempre En sus brazos Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del buen Si me dejas, te lo pido, te arrodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro, no te vas a arrepentir Te lo juro, no te vas a arrepentir Que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das